Amor, mira como ha pasado el tiempo, esos días en que prometías amor eterno Dime, dime vida mía, donde quedaron esos momentos, donde Tu gran amor, yo con tu voz, tu amanecer, el compañero virtual Ayer, te di, mi alma, mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Como lo goza, de ese yarki, de la dinastía, roja Escucha, Joel Benítez, el sonido en mis terrazas Fue tu gran amor, yo con tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Te di, mi alma, mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Y escucha esto, el sonido listo móvil hombre, del Bronx Nueva York Al corazón, el olor, el olor Carlos Bravo, el famosísimo Dante, el que revienta los éxitos, el fútbol